Hola Como veo que os estáis complicando mucho la vida para enviar decimales con los módulos de radiofrecuencia os he preparado un código de ejemplo en el que en vez de enviar los datos multiplicándolos por 100 o dividiéndolos según los decimales que tenga o usando librerías que envíen paquetes y demás os animo a que os creéis vuestra propia estructura de datos con las variables que necesitéis, tantas como os queráis y del tipo que queráis y que a la hora de escribir que es aquí le decís que escriba lo que es la estructura de datos entonces aquí definís la estructura de datos con las variables y aquí le decís que la envíe por radiofrecuencia y enviará todo, todo lo que ocupe esa estructura de datos y luego en el lado del cliente lo mismo tenemos arriba definida la estructura que tiene que ser igual le decimos que tiene que leer tantos bytes como ocupe esta estructura de datos y le decimos que lea lo que lea que lo guarde en esa estructura de datos entonces en el servidor para rellenar los datos es tan fácil como decirle datos, tiempo es igual a lo que sea datos, temperatura es igual a lo que sea y lo envía y en el cliente recoge los datos y luego le decís, vale, pues lo vamos a imprimir por pantalla datos, punto, temperatura, datos, punto, tiempo ya está son unas 50 líneas y porque hay muchos espacios es muy fácil entonces esto funciona tal que así tenemos dos arduinos con sus módulos radiofrecuencias, con sus baterías y su pantalla entonces tengo este de aquí que es el servidor y nada más encenderlo nos muestra por pantalla la temperatura que es ficticia, no es real y el tiempo que lleva encendido el arduino vale, entonces este es el cliente y cuando lo enciendo automáticamente muestra los mismos datos por pantalla si lo apago y lo enciendo es automático está a tiempo real vale si tengo encendido el cliente y apago el servidor y lo vuelvo a encender la ha reseteado porque no me lo he inventado se están pasando los datos realmente si lo apago lo vuelvo a encender vuelve a coincidir y ya está es muy sencillo y os invito a que uséis este código porque ya veis que no tiene ninguna complicación venga hasta luego